Ah, mamá, mamá, hey, hola, la, 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 Madre mía. Ven, no me voy a pedir. No. ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Espero que estáis súper bien. Estoy aquí con mi amiga Mary. Hola. Hola. Y nada, por cómo veis el título del video, que aún no tengo. Vamos a, bueno, nos llevamos conociendo ya, estamos llegando en un año, porque es San Juan, fue el 24, y te conocí en Bahía, bueno, el 2 de julio te conocí en el Bahía Acuático, en el Parque Acuático, tenemos tres preguntas, tres, tres, no sé, uy no, tú tres, yo tres, ¿Quién contesta mal a las preguntas? Pues nos vamos a maquillar mal a cada una, sí, yo no diría mal, yo diría sorosamente mal, sí, sí, primera pregunta, ¿cuál era mi serie favorita cuando era pequeño? Tres, cuatro años, es algo que yo conozco en plan, es algo que yo conozco en plan, es algo que yo conozco en plan, es algo que yo conozco, y yo conozco en plan, lo sé, lo conoce todo el mundo, ¿vale? Tengo muchas ideas en mi mente poquito, ¿qué? ¿Cuál es? Ahora acabamos de comentar hace un momento, y yo, es que me encanta el Christopher Robin, no sé qué. Mas en el más, no hay nada que enseñar. Sí, la verdad es que sí. ¿Aahhh! No! No. 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 Pero... ¿No te gustaba Winnie después? Si, si te gustaba mi caso llena de Winnie. ¿Por qué no dije Toy Story? Con todo lo que tiene de Toy Story no se me ocurrió decir... Porque es una película. Es verdad. A ver. Pregunta para Mary. ¿Qué dos cosas me apasionan en la vida? Dos cosas. El baile y el motillaje. Uno hace acertar, pero no. Actuar. No. Salir en la cámara. Si, pero eso no es la cosa. Son dos cosas. Era el baile y la música. Vaya. Joder, estaba todo relacionado. No, no. Pero la música... Yo no puedo bailar sin música. Podría, pero sigue muy bien. ¡Ayuda! Aquí tengo una maravilla de producto. Que si eres muy blanca para él, te pone la cara... Naranja. ¡Jajaja! Run, bitch! Run! ¡Ay Dios mío! ¿Cuánto va hecha? Por favor. ¡Aaay! Bueno, por lo menos me voy a ver morena. Una vez la vista. Para matificar la cara, para que no se nos des... para que no se nos vaya... Un poquito de polvo. Ahora sí, esto es una profesional, ¿vale? Vamos a utilizar un poco de polvo mate de la marca Astor. La cual ha especificado antes que también es muy oscura. Hello, darkness, my old friend. Hola, ¿qué es? ¡Ah, socorro! ¡Hecho! Next question. Ya, vale. Y este te resalta lo azul ahora. Bueno, algún lado positivo, ¿cuál es mi color favorito? ¿Color favorito? Sí. ¿Tú? Sí. ¡Toma! ¡Oh my God! ¡Wow! ¡Toma! ¡Toma! O sea, un punto para Mery y un punto para mí. ¿Qué punto? Ah, ¿por qué? Porque hemos fallado cada uno. ¿No sería un punto para ti porque has acertado uno? ¿No? Y luego... ¡Eso no tiene que salir! ¡Eso no tiene que salir! Una vida sin pescado frito o sin chocolate. Teniendo en cuenta de que hoy había para elegir un magnum de chocolate o un helado de tutti frutti y no ha elegido el de chocolate, a lo mejor diría una vida sin chocolate. Tanto que me gusta el pescado frutti, pero es que me voy a ahogar. Me gusta el pescado frutti y un feliz. Me encanta. ¡Toco a ti! Yo ya he preguntado dos preguntas. ¿Cuál es mi meta? En la vida. Bueno, una de mi. Tener una casa grande y llenar... A ver. Haber viajado por el mundo, haber sacado tu carrera y estar haciendo lo que más te apasiona... ¡No! ¡Guam guam guam! Aprender japonés. ¿En serio? ¡En serio! ¡Japonés! Y hay que esperar porque va a aprender en serio más. A ver, estoy en proceso. Tengo un librito chiquitito. ¡No! Se tiene el hojado abecedario porque tienen tres. Sí. ¿Cómo tiene tres? Tres. Sí, creo que sí. Bueno, veamos. Como solamente me queda una cosa por hacer, tengo que decidir. Esa es la primera vez que me va a hacer un pene de esta mañana. ¿Eso es un chum chum? No, a ver y cuál hace fue. No sé si se ve en condiciones, pero de esta. Esto es un pene muy apachurrable. ¿Dónde me ves más? Es en Nueva York, en medio de la ciudad. O en las playas de Tailandia. O en las playas de Tailandia. O en las playas de Tailandia. Es muy chum. Y eso ha sido mi video de la semana. Y nada. Muchas gracias, Mery por venir a mi canal por primera vez. No, por tu favor. Y espero que sea la última. Y más. Y espero que sea la última vez porque hasta que no aprendas a dibujar pollas, no quiero que me pintes otra en la cara, por favor. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.